A través de una comisión accidental, los concejales del municipio de Cincelejo aprobaron en primer debate la creación del Fondo de Prevención para el Riesgo y el Desastre, cuya función es recolectar recursos para atender la emergencia que esté presente en la capital sucreña a causa del invierno. Bueno, el proyecto estuvo bien fundamentado por parte de la administración, se hicieron unas correcciones, que se hizo una comisión accidental, se detalló, se estudió y en base a todo lo conformado por la ley, todas las inquietudes que tenía mi persona como ponente, se llevó a un buen acuerdo, por eso le di ponencia positiva a ese proyecto. Inicialmente el fondo contará con 400 millones de pesos para lo que resta del 2014 y posteriormente se espera que se incremente de manera porcentual. Bueno, él arranca con 100 millones de pesos, del cual el proyecto arranca con un CDP que fue exigido por esta honorable del Consejo y arrancamos con eso y pienso que es un buen comienzo y sobre todo en estas épocas de lluvia, y hay mucha accidentalidad y hay muchos derrumbes y yo pienso que en buena hora se hizo la aprobación de este proyecto. El fondo es un requisito que debe tener la ciudad para que el Gobierno Nacional le gire recursos a los damnificados para la atención de sus emergencias. El día 19 de marzo del año 2013.